Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo con las novedades de Pepco de otoño, aunque seguramente irán sacando algunas cositas más. Así que nada, si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Bueno, pues como siempre me gusta traer las novedades que hay en las tiendas, siempre suelo hacerme un pequeño tour cada dos o tres semanas, porque si no, pues no doy tiempo a que saquen mucha cosa. Así que me he pasado por Pepco y he visto que habían cositas nuevas, digo voy a grabar lo que es novedad, hay cosas que ya estaban, pero como siempre yo os dejo lo que es nuevo, lo que ya os he dejado en otros vídeos no lo vuelvo a grabar, a no ser que sea algo que esté justo al lado o que se me haya pasado que lo haya enseñado en otro vídeo. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo de la tienda y ahora lo comentamos. Comenzamos con el tour por la tienda de Pepco. Siempre las novedades las ponen a la entrada, bueno, suelen ponerlas a la entrada. Por aquí os quería enseñar estas cajas de almacenamiento, ya sea para guardar un armario o para tenerlas más a la vista. Tenían diferentes precios, os voy enseñando un poquito aquí. Tienen las medidas y los diferentes precios. Son como de polipiel, como una imitación de piel, y las marrones llevaban el asando heladito y las blanquitas así, bueno, era un blanco roto, las llevaban emplateado. Pero bueno, os estaba buscando por aquí la medida, y luego me he dado cuenta que la tiene por delante, aquí. Como veis, tienen las diferentes medidas. La más grande costaba 10 euros y era bastante grande. Luego por aquí tenéis este puff, que no recuerdo si os lo enseñé en el anterior vídeo. Tiene un precio de 33 euros, me encanta, es súper bonito. Luego por aquí tenéis este taburetito, que también es muy chulo, es como de borrequito. Lo veo más para una habitación infantil o un rinconcito de alguna habitación, pero bueno, lo veo más para habitaciones de niños. Este espejito por aquí también estaba como novedad, bastante sucio, por cierto. La gente de tocarlo pues deja todas las huellas. Estos tarritos de aquí, que vienen 3 por 12 euros, vienen con su tapita y su lacito, su cuerdecita para agarrarlo. Y luego por aquí estas fundas de cojín, que como viene con el hilito este de plástico, viene doblada, no se puede abrir. Pone Home, muy chula, con la base en un blanco roto también, por 5 euros. La verdad es que los precios de las fundas de Pesco son súper económicos y de muy buena calidad, comparándolo con otros, muy buena calidad. Luego estaban estos cestos como de ropa sucia, por 12 euros. Y esta cortina de aquí, también muy bonita. Luego como novedad, en lo que es zona de cocina, tenemos este portarrollos así en doradito, para el que le guste decorar con toques dorados. Juegos de cubiertos, este es para 4 personas. Y bueno, está bien, por 17 euros. Para 4 personas, si necesitas más ya tendrás que comprar otro juego. Pero bueno, luego esto aquí para poner los utensilios de cocina, las cucharas de madera, cucharones, etc. También muy chulo. El frutero, por 7 euros, también. En tonos dorados, bueno, frutero o... No sé, hasta de decoración se puede usar esto. Y luego este escurro plato, por 12 euros, también en tonos dorados. Esto, lo que no sé, es si de mojarse luego aguantaría mucho el tono dorado, pero bueno. Las tacitas tienen un precio de 3 euros, así le salían en granate y en verde oscuro. También tenéis platitos a juego. El pequeño, por ejemplo, tiene un precio de 4 euros. Y el grande, pues la verdad es que no lo miré. Luego por aquí tenemos estas velitas de aquí, por un precio de 3 euros. Muy chulas, en color granate. Este juego de vasos, que tenía como una abeja y una libélula. Libélula, vienen 2 y voy a buscar el precio porque siempre lo esconden. 6 euros. Muy chulos también, pues de... Quieres hacer un juego así más... Para cuando viera la visita, como digo yo. Un... Tapagotellas de esto para... Un tapón de botellas, que no me salía el nombre. Luego por aquí, estas velitas que yo tardé un rato en darme cuenta lo que era. Las estuve mirando. Por 2,50 vienen 3 velitas, así en 3 o 4 creo. En tonos dorados, son como libélulas también. Y luego por aquí, no sé por qué estaba todo el rato enfocándome más la mano que las cosas. Pero bueno. Esto de aquí, que no sé muy bien para qué. Es un tarrito, pues para guardar cosas. O un portabelas, también se puede usar como portabelas. Luego estaba esta funda de cojín, que tenía un precio de 5 euros. Para el que le guste así, estos tonos más oscuros. O quiera poner un cojín en un tono más oscuro para que destaque. Tenía así como, bueno, motivos florales, mariposas. Era así muy... Muy de flores, pero tirando oscuro. Y también habían toallas y un parabuelo. Luego por aquí, estaban estas setitas, perdón. Eran de cerámica. Esta tenía la parte de arriba como más redondita. Estaban por aquí también estos portabelas, que creo que os lo enseñé la otra vez. Y luego estos por aquí, que eran como más... Tenían más piquito en la punta. Unos eran más redondos y el otro más triangular. Luego estaban estas hojitas decorativas. Esta hojita de otoño. Que tenía un precio de 2,50. Era como de maderita o así. Y como veis, trae para colgarlo en la pared. Se le puede dar el uso que cada uno quiera. O sea, se puede colgar a la pared o ponerlo en una mesa. Luego estaban estas botellas aquí, como para poner vino. O si tienes una visita y quieres poner algo de beber así muy elegante. O si no, como jarrón. Yo lo usaría más como jarrón. Pero bueno, se le puede dar el uso que a cada uno quiera. Luego por aquí estaban estos farolillos. Que tenían un color así como si fuese bronce desgastado. Van con... Son solares. Y bueno, os pongo así más o menos para que veáis el tamaño comparado con mi mano. Que no es muy grande, pero bueno. Y luego estaban estas de aquí. Pero yo esto lo veía más como para verano. Tampoco no tenía ni el precio. Ni este ni el otro de al lado. Que lo estuve mirando. Pero bueno, estos me gustan más para verano. Estaba también por aquí esta bandejita. Que esta no la había visto yo antes. Es bastante grande. Tenía en veces 7 euros. Y la verdad es que es muy chula. Esta me gustó mucho. Y luego por aquí tenían unos sprays de ambientadores. No sé a qué huelen porque estaban como... Tenía como un precinto y no podía probarlos. Y por aquí este jarróncito o artículo decorativo. Luego estaban estos portabelas. Que tampoco los vi la vez anterior que vine. Supongo que serán nuevos. Por 4 euros. Y luego el de al lado sí que ya estaba en el vídeo anterior que os enseñé. Creo que este sí que os lo enseñé. Solo quedaba este y no tenía el precio puesto. Estaba esta velita de aquí. Me pareció muy mona para quien le guste decorar con toques negros. De doble mecha. Estaba muy chulo. Luego estaba esta velita de aquí en un tono marrón. Ahora para decorar para el otoño. Queda muy bien por 6 euros. Es bastante grande. Y traía la tapita así de... Como de maderita. Luego esta zona de aquí también tenía algunos puffs y mesitas así más decorativos. Estos ya se iban un poquito de precio. Costaban 25 euros. El cojín este de aquí tenía un precio de 10 euros. Era como más alargadito. Y también era el mismo tono que os he enseñado antes la funda del otro. Luego estaban por aquí estas mesitas. En un tono como oro viejo o mate. También con el diseño de flores. Se ve que ahora es todo así como de flores. Estaba la cortina. También tenéis alfombra. También tenéis las cajas estas que van un poco a juego con los tonos. Estas de aquí tenían un precio de 10 euros. Y eran como de una gamosilla. No eran de cartón. Tenían como una gamosilla así con las pintitas doradas. Y luego también tenéis el reloj. Por si también queréis a más a más. También tenéis el reloj por 7 euros. Eso ya sería. Si lo ponéis todo. Yo creo que sería demasiado cargante. Pero bueno. Para a lo mejor dar un toque en algún ambiente. Pues está bastante bien. Luego vamos a la zona de los cojines. Que la zona de los cojines es espectacular. Me encantan todos los cojines que tienen en peco. Bueno, todos no. Pero la mayoría siempre sacan mucho y mucha novedad. Yo cada vez que voy hay siempre nuevos. Y siempre de acuerdo a la temporada del año en la que estemos. Como veis tenéis infinidad de fundas para elegir. Las medidas suelen rondar entre el 40-40, 45-45, 50-50. Más o menos son las medidas estándar que suelen tener. No en todos los modelos, pero bueno. Más o menos para que sepáis. Luego en la zona de las flores. Por aquí tenemos este ramo de aquí. Que tiene un precio de 6 euros. Bueno, no es que sea muy así. Pero para un apaño, para hacer un centro de mesa. O un jarroncito en un mueble. Si se pone bien bonito y se le añade a lo mejor alguna que otra ramita más. De otro color. Pues quedaría apañado. Y luego este pequeñito de aquí. Para un jarroncito pequeño. También estaba chulo. Este no estaba mal. Luego tenéis estas de aquí. Que me gustaron mucho. Lo que pasa es que lo vi un poco caro para lo pequeñito que era. 6 euros. Pero este me gustó bastante para ponerlo en un jarroncito pequeño. Era muy chulo. Y luego también tenéis ramitas secas por aquí. Y bueno, os enseño un poquito. Jarrones, macetitas así decorativas. No había mucha novedad porque la mayoría ya os lo había enseñado en el vídeo anterior de Beko. Pero bueno, para el que no lo haya visto, os hago una vista así general de lo que podéis encontrar por aquí. Luego está la zona de las velas. Que también os lo he enseñado muchas veces. Más o menos suelen tener las mismas velas. Varían un poquito en Navidad. Que traen alguna cosita así más navideña. Luego estaba esta, por ejemplo, de aquí. Que ponía de la banda. 10 euros. Era bastante grande. Y esta que es igual que la granate que os he enseñado antes. Pero era en negra. Y bueno, más o menos por aquí era lo que había así. No había mucha cosa tampoco. Esta de aquí. Que tenía un precio de 5 euros. Era un tono gris clarito. Y luego también tenéis las velas esas torcidas que están en todos lados. También las tenéis aquí por un precio de 2,50. Y bueno, en la zona de velas ya no había mucha más novedad. Los mismos portabelas. Yo creo que estos ya son sobrantes del verano. Porque era lo mismo. Y luego siempre os grabo esta zona porque me encanta la zona de las tazas. Traen muchísimas cositas siempre nuevas en tacitas. Aunque decir que esta vez no había mucha cosa. Pero alguna que era tacita nueva sí que había. Y los precios están bastante bien. Suelen costar entre 1,50 y 3 euros. Depende también del modelo. Y del tamaño de la taza. Hay algunos que son más grandes. Que son un poquito más caras. Pero bueno, tan grandes, tan grandes. A mí tampoco me gustan. Pero va, ya os digo, a gusto de cada uno. Pero como veis. Los precios son 3 euros. 1,50. Más o menos ronda por ahí. Esta es nueva pero no tenía precio ninguna. Así que no os lo puedo enseñar. Y mi favorita sigue siendo esta de aquí. Así que nada. Eso es todo por el vídeo de hoy. Y ahora que habéis visto lo que había en tienda. Había muchísimas cosas nuevas. Muy enfocada ya en colores de otoño. Como habéis visto mucho verde oscuro. Así verde botella. Como se le suele llamar. Morados, rojos. Había muchas cositas así en esos tonos. Muchas cosas doradas. Para el que le guste decorar con dorado en vez de con plata o con otro color. Pues había muchas cositas en dorado. Habían fundas de cojines. Como habéis visto. Había un montón de cositas nuevas. Entonces, yo que me he cogido. Yo siempre peco. Y me he cogido el cojín este. Que os lo enseñé. Que está. Tiene todavía puesto la etiqueta. Ni se la he quitado. Este de aquí. Tenía un precio de 5 euros. Mide 45 por 45. Tenéis que fijaros. Porque en peco tienen diferentes medidas. Entonces, voy a picar en la etiqueta para abrirlo. Y así lo enseño abierto. Porque tampoco os lo pude enseñar allí. Ya que estaba. Estaba con la etiqueta y no podía abrirlo. Se quedaba un poquito marcado. Entonces, es este de aquí. Que pone home. Me gustó por los tonos que tiene. Así un poquito tirando al otoño. Este de aquí es como un beige. Gris oscuro. Verde. Y este. Bueno, este es como un. Entre gris y beige. Un color así. Como un clarito. Este de aquí. Y luego este sí que es un poquito más tirando. A marroncito. A beige. Y este de aquí es un gris oscuro. Me gustó bastante. Quiero ponerlo. En el sofá. Os voy a dejar una imagen. Que aunque yo lo ponga después. Os dejo la imagen aquí. De como se vería en el sofá. Y bueno. Me gustó también mucho. El de borreguito marrón. Lo que pasa que ya. Son demasiados cojines creo. Voy a ser la señora de la funda de los cojines. La mayoría de fundas que tengo. Que siempre me preguntáis. Son de peco. Porque. Es donde más económica las encuentro. Esto no quiere decir. Que tenéis Ikea. Tenéis Primar. Lo que pasa es que en Primar. Para que salga alguna que me guste. Encontré las de primavera. Hasta que venía con las florecitas. Y cada vez que voy. No me gustan nunca. Las que tienen en ese momento. Igual sacan alguna. Y no la pillo. Pero. Yo las veces que he ido. No me ha gustado nada. Así que nada. Peco sigue siendo mi favorita en fundas. Siempre traen cosas súper chulas. La que puse en el vídeo. De decoración de otoño. La que es de cuadros. Que bueno. Hace como unas rayas. Haciendo cuadros. También es de peco. Y la que tengo en color así. Beige carita. También es de peco. Que me habéis preguntado mucho por la funda. Pues son todas de ahí. La grande de rayas. No. La grande de rayas. Es de Ikea. Pero es de hace muchísimos. Muchísimos años. Pero muchísimos. Pero la tengo desde siempre. Y entonces como está bien. Pues es la que utilizo más. Porque es un cojín muy grande. Y siempre la tengo en ese cojín. Y bueno. Lo otro que me cogí. Es esta bandejita de aquí. También lo habéis visto en el vídeo. Es como de. No es bambú. Porque no es bambú. Son como cañitas. Así de madera. Pero no es bambú. Y esto de aquí así trenzadito. Y luego lleva. Esto de aquí que parece oscuro. Pero si lo veis así. Se ve mejor. Es marrón chocolate. Es un marrón muy oscuro. Y bueno. Tiene esta cita por aquí. Y esta por aquí. Es súper cookie. Es bastante grande. Esta me costó. No lleva el precio. Pero me costó 7 euros. Porque habían tres. Y la única tenía el precio. Una que estaba un poco rota. Entonces me cogí. Por supuesto. La que no está rota. Y esta no trae el precio ahora aquí. Pero me costó 7 euros. Es bastante grande. Como podéis ver. Y la quiero para ponerla. En la mesita de café. Seguramente la pondré. Porque ahí puse la decoración. Pero. Como ya os digo siempre en los vídeos. Yo voy cambiando siempre muchas cosas. Y. Un día pongo una cosa. Y cuando veo que no me acaba de gustar. Pues lo cambio. Y quería buscar una bandejita. O algún. Plato así grande. No sé. Estaba dándole vueltas. Y justo que he ido. He encontrado esta. Y digo. Perfecto. Pero el precio. Pues. Mejor imposible. Porque sí que. Me he ido a Teddy. No me ha gustado la cabía. Luego también me pasé. Por primar. Hace poco. Y tampoco encontré. Así ninguna. Que me acabara de. De convencer. Pero bueno. Que. Haré el centro de mesa. Os dejaré por aquí. La imagen. De. De cuando lo tenga hecho. Como yo lo edito después. Pues ya. Os lo dejo. Por aquí el vídeo. A ver. Si este me acaba de convencer. O no. Esto ya lo veremos con el tiempo. Así que. Nada familia. Espero que os haya gustado. El vídeo de las novedades. Así ya sabéis. Donde podéis encontrar las cositas. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Dadme un like. Que me ayudéis muchísimo. Suscribiros al canal. Si sois nuevo o nueva por aquí. Activar la campanita de notificación. Para que notifique cuando llegue. Cuando suba nuevo contenido. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por ver el video.